Bueno, bajos y majas, vamos a empezar con un juego llamado Lost Ember, que tiene muy buena pinta. El libro es muy bien. Eso, voz de madre no es. Bueno, no sé si era la madre, pero... El juego, o sea, visualmente tiene una pintaza genial, se llama Lost Ember, y tiene un rollo que me gusta. Tiene un rollo... sí. Hay pequeños fallos en el sonido, eso hay que ver en un futuro. Esto puede cambiar. Cuando escucho esta voz, pienso que es un anime. Hay como un lobito por ahí. No quiero hablar mucho porque están las personas hablando y no quiero yo rompirlos, ¿vale? No me gusta mucho hablar cuando hay cinemáticas, ¿vale? Me gusta que... ¿Cómo lo digo? Que me enteráis de lo que tenéis que enterar, ¿vale? Y ya en un futuro, pues yo hablo. No quiero. No quiero. ¡Guao! Vale, eh... somos... Uh, va un poquito. No puedo ordenar, porque yo lo estoy probando y veo bien. ¿Sabemos por qué estamos grabando? Vale, vale. 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 El juego me recuerda vagamente a... si le dice Jarni o... si lo dice así. Está muy, muy, muy chulo. Fíjate la potencia, es perfecta. Wow. Qué bonito también, ¿eh? Cuando hay cortecitas... Lo bueno de no pagar un juego. Vale, o sea, es un alma... ¿vale? Entiendo yo que este tío Salud es un alma que... Yo estoy viendo muy rápido, pero no me estoy mirando si hay... Aquí hay algo que... Que hay que contrarreírte el carpo de... Claro, claro. Yo voy rápido. Vamos a ver. Algo sabes. Que hay... Este tío... Esta luz... Es un alma, al parecer. ¿Vale? Y... No sé exactamente... No... No sé exactamente llegar... Al cielo. No un cielo cristiano, sino un cielo más... ¿Cómo lo decimos? Un cielo que no tiene manera cristiana, ¿vale? Sí, claro. Algo más... Que me entra... Bueno, no sé si hay alguna reunión... Porque tampoco sé si hay alguna reunión... Pero por lo menos el cristiano... El cielo no cristiano. Ya está. Un paraíso. ¿Vale? Sí. Yo creo que este lobito... Tendrá que ver algo con... ¡Wow! Sí, sí, pero... Es un bonito como paraíso del payaso. ¿Verdad que me recuerda esto? No sé por qué. A Super Mario Odyssey. Ah... Sí... Cuando ibas por... El mundo ese... En el que había... Agüita. ¿Vais el volar? Sí. Está muy chulo la hueva... Imagino que ten... ¡Uh! El rey león. Pate. Naa... Sigüeña... Un llamadino... ¡Eh! Cuidado. Te come la roca. Es que yo inciso. ¿Vale? Hablando de roca y de comerse rocas. Yo una vez, de chiquitito, fui a una comunión. ¿Vale? No sé cómo fue. Pero di un salto y al fin ya me comí un rocón que había por ahí. Ay, mi niño. Ay, tío. ¿Qué te pasó o algo? Eh... Bueno, no sé. Tendría un poquito y ya está. No... No sé. Pero qué fue flipante. El único recuerdo. Vale. Da un salto y... ¡Ostras! La verdad es que me recuerda. ¡Wiii! ¡Pum! Inciso del inciso. Una vez, estábamos haciendo la cama y separamos el colchón. Yo pensaba que habíamos separado el colchón y el... Y la parte de abajo. De la pata. Ahí está. Y no. Y yo me tiré a la esquina del colchón, que estaba ahí en Tenguerengue, sin el repose de abajo de las patas. Y hice... ¡Wiii! ¡Pum! Y me caía al suelo porque rebote, porque no había nada debajo. Qué pobre bebé. Sí. No me pasó nada. Vale. Ese es él, se supone, ¿no? Ni idea. Nooo. Nooo. Sí. ¿Ugocas? ¿Puedes decirme? ¡Ah! ¡Arigato! ¡Sate! ¡Jajaja! 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 No sé. Pero sí es muy del día. No lo sé. No sé, pero... ¡Jajaja! ¡Ugh! Ah, ¿Ese es Karlani o qué? ¿Eres tú? ¡Jajaja! ¿Cómo eres tú? ¡Jajaja! ¡Ah! ¿Ves?! ¿Alani? Un poquito lista, eh. Yo veo eso y no saco tanto, eh. Muy lógico. Que salga, o sea, que esté doblado al japonés le da un toque muy chulo. Por lo menos, es una tontería, ¿no? Pero a mí me mete más en el rollo. Pues mira. Claro, no se te permitió que... No es exactamente que no piso, ¿por qué? Ya nos vamos a liar. La lobita y el ching este. Vale. Vamos a comer... A comernos, vamos a... A coger esto, ¿no? Vale. Mismo de reliquias, bueno, tampoco... Sí. Es que eran 76. Ah, mira, aquí te salen todos, ¿no? Los que no tenemos. Vale, os dejo aquí... No, no, no sale el ratón. Pero os dejo un poquito que leáis eso, ¿vale? Si queréis, pausáis el vídeo. Para leer los textos y tal. Eh, amigo. Creo que es por aquí. O sea, no me lo dice, pero... Entiendo que es por aquí. ¿Tú quieres jugar Fulgencia un poquito? Sí, pero ahora juega tú. Vale, vamos a pasar un gameplay corto. Vale. En el próximo... No sé si hay ahora una misión o no hay algo. Ahora hacemos y paramos. Este es solo para... Un let's play, no como era. Let's try, como dice Rangu. Probemos el juego, ¿no? Eh... Ay, que hay, hay, que hay. Ah, ah, amigo mío. Ah, ¿no? Eh, eh. Ostras. No te caigas ahí, eh. Te entras en la ciudad... No te caigas ahí. 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 ¿Qué habla? ¿La luz es esa o qué no? Ya se... ¿Se da la luz? ¿Parece? No. No sé qué es. ¿Qué es? La verdad es que es mono o mono. Porque creo que es una loba. No da igual. Ah, claro. Habla la luz. ¡Qué bello! ¿Eso qué es? No sé. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No. No. Ah, es una loba. Sí, ella es Cipro. Ah, ya es Kalani. ¿O no? ¡Ey, claro! Ah, leche. Que yo había entendido que la voz era la del lobo. Habla la luz, ¿no? Siempre. Sí, menos cuando ha aparecido esa figura. La figura ha dicho que esta es como el alma que tiene que ir al cielo. Y esta es el ascoa perdida, el que no logró coger, concentrarse. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Un bolsito de mano. ¿Cómo? ¿Qué guay? ¿Qué guay? Sí, me hemos convertido en el... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? Ah, madre. Muy mono, eh. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ah, bien, bien, bien. ¡Ah, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Estamos hablando porque es cierto que estaba en japonés, creo que la opción era en japonés. Mira, esta seca a la izquierda. ¿Un qué? Una seca. Para allá, para allá. Y ahí. Ah, mira, mira, mira. Uy, no, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, 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 que me había convertido otra vez en la loba. Que creo que toqué algo y estaba o alemán o japonés o inglés. Yo creo que le di a japonés, vamos. Por darle algo. Bicho, dime algo. Este ni me ayudan, yo le doy a F para que me ayude y ni me ayuda ni nada, eh. Eso de ayuda tiene poco. El otro bichin me sigue. Eh, subes. Ah, mira, va, bichine. Ahora imagino que por si te quedas perdido algo, para que puedas tener bichine aquí, claro. Chucu 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 chucu. Pequillas tonterías. De vez en cuando, algunos animales pueden realizar opciones completamente irrelevantes. Como comer bagas. Vaya, tumbarse o sumergirse en busca de comida. Ah, vale, sí, pequillas tonterías. Eso está muy bien que lo hayan puesto, ¿vale? Voy a pulsar uno, dos o tres. Claro, imagino que uno, dos o tres... ¡Ay, no me vayas ahí! ¡Ay, está atumado! ¡Qué bonito! Mira, en esta vez después se muere. ¿Estas son vallas? Tres. Masticar. No te grate, porque no es que tú cojas la comida. Es que la comida viene a ti. Si esto fuera... ¡Eh, no, no! ¡Ay, perdón! Si me desconvierto en el bicho. No sé qué le daba, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué esco que hace el pino! ¡Me muero! ¿Uno qué hace? Si le doy a uno, no hace nada. Porque se da sumericina en el bicho. ¡Ay, qué amor! Y si le doy a tres... No, si le doy a tres, tiene que estar al lado... Pero si le doy a tres... Si le doy a dos, a la E. Es que le doy a la E. Como son más o menos iguales. ¡Ay, ay, 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 ay! Se mueve hasta esta. Esa comida a ti le pasa algo. ¡Cómeme! 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 ¡Ay, qué tío! ¡Preciosísimo! ¡Sí! ¡Preciosísimo! ¡Preciosísimo! Vale, me ha salido muy bien, así ya tengo ya... ¡Ey! Y ahora como... ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustaría caerme para ver lo que hace, pero no... Mejor que no, mejor que no. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bello! Cuando salto. Tengo la barriguita llena, no quiero hacer tanto movimiento. ¡Ay, ya se ha hecho movimiento, ya se ha hecho movimiento. Eh, mojito no, mira al mojito. Y atrás has mirado... ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Me puedo comer al maestro! ¡Me puedo comer al maestro! ¡Me puedo comer! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Mira, qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso, eh! Es muy, muy bonito. Ah, me encanta los juegos que hagan eso. Hagan como un pequeño tutorial. Una pequeña presentación. ¿Vale? Capítulo 1. Luz y oscuridad. Es que no quiero volver. ¿Y por qué no ha podido...? No, ya, ya, no. ¿Por qué no puede...? Muy bonito. Muy bonito. Por eso me lo juegas tú, el próximo episodio, eh. Muy bonito. Esto es que, claro, nosotros no... No lo podemos jugar al máximo. Por si no, el ordenador peta. Pero no podemos jugar al máximo si estamos grabando. Porque yo, estoy seguro, el Resident Evil 2, con gráficos al Ultra, no me iba perfectamente bien. Pero con gráficos, más o menos, bien, ¿vale? Me iba genial. Pero claro, no estaba grabando yo. ¿Eso qué es? ¿Un fuego? ¿Un fuego? No tiene pinta, es más como... Voy a ir primero al árbol. Pero más que un fuego, parece un... no un petardo, como se dice, un... Una señal de humo. Parece más fina, pero... Imagino que no... En este universo no habrá señales de humo y tal. Este árbol, este árbol tiene que tener... Ah, mira, mira, mira. ¿Esto qué es? F. F en el chat, chicos. Una reliquia. Os lo dejo para que... Lo leáis. La verdad es que yo... No tengo muchas ganas de ahora. ¿Vale? Muy, muy, muy bonito. Pero es que fíjate en las nubes. Fíjate... Fulgencias. Fíjate en las nubes. No, fíjate en las nubes. Las montañas. Vamos a ver qué ocurre. Veo ahí algo a la izquierda. ¿Vale? Y creo que habrá que cogerlo. Sí, vamos a mirar... Eje... Se ha toqueado el bichín. Puede que en el momento... De la realización de este vídeo... Bueno... Puede que... Que furgencia va a subir probablemente dentro de poco una canción. Bueno... Sí, sí, sí. Quiero grabar una. No sé qué. Y... A ese medio de eso veremos... Grabamos ayer un vídeo. Hay que editarlo. Que... Que lo veréis. Hoy no creo porque hay que... Bueno... Vamos a ver yo, eh. Que es más fácil que editar que esto, eh. Como una ermita... Una ermita. ¡Oh! Ah, vale. No, hay que... Ah, vale. Este es tantos. Este es el Tuskador. carried a ser Andaru. Está bien. Ni... Esas son, un emperador. Ah... Ehh... Que chilo es... Ah? ¡¿Otra vez?! Pero... ¡Maldita que me dio el hombre! ¡Tienes que le traje el hombre! ¡Ese es un tío! ¡Ese es un tío! ¡Ese es un tío! ¡Ese es el tío! ¡Ese es un tío! ¡Ese es un tío! ¡Ese es un tío! Bandido, perdón Uy, la verdad es que no sé decir Tú eres un antiguo Vale, que al parecer Lo que pasó aquí es Sipio Vale Como un símil ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Vale, como que Como que ella misma Ha dejado pasar atrás, vale Ha dejado Lo que ella hizo mal Pues lo ha dejado ahí atrás Bonito, ¿no? Pero luego esto se sencilló Así es chulo Esto, quieras que no Había un Un ¿Cómo se llama? Un logro En un juego En el Heavy Rain Vale Ah, cuando te vas del sitio Y me voy a poder ver Ah, para poder ver Otro recuerdo En el Heavy Rain que era Tú estás en un sitio, ¿vale? Y de repente las personas Se volvían de piedra Nada más que tú le dieras Se rompían Por darle a una de 30 personas Y yo A dos lilas Cumplí el reto Pues creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Con la lobita Mirándonos ¿Vale? Y hablando Dale like Suscribiros Comentar Compartir el vídeo Y disfrutar con lo más importante Y ahora lo que dice es Florencia Porque lo tiene que coincidir Con lo que decía Loba Porque es como si lo tuviera Diciendo a Loba Y ahora lo tiene que coincidir Hasta luego 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 Gracias por ver el video.